Hola amigas Empiezo un poco Os tengo que contar algo muy importante Y así es como va a empezar este vlog Aunque ya lo habréis visto en el título Pero me mudo Hemos encontrado piso Amigas, por fin Va a ser de alquiler evidentemente Porque el tema de comprar casa Es otro rollo totalmente Ya compraremos en un futuro, pero bueno Hemos encontrado un piso Super bien Está cerca de donde vivo actualmente Así que ningún problema Por esa parte Porque estoy cerca de todo, para que me entendáis No sé cómo he empezado este vídeo super random Pero es que no, en fin, no me lo creo O sea, hoy hemos ido a firmar Os lo he puesto por Instagram ¿Qué pasa? Que es que mi wifi va tan mal Mi historia aún se está subiendo Dándoos las gracias Porque es que he recibido un montón de mensajes Porque he puesto ¿Pero qué le pasa a mi wifi? Pregunto Bueno, os he puesto que tengo unas noticias que daros Y he puesto Bueno, esta foto de aquí Es la mítica foto que se hace todo el mundo Cuando tiene un pisito Me hacía mucha ilusión También subirla En fin También os agradezco por aquí Muchas gracias Por alegraros por mí Y por los comentarios Que va a tener este vídeo también Estoy muy contenta La verdad Estoy que no me lo creo aún Eso, como os digo Hoy hemos firmado Y hemos ido un momento al piso Pues para verlo bien en profundidad Que ya lo habíamos visto Pero bueno Es un piso que tiene dos habitaciones Y dos baños Y no solo eso Que si no, también tenemos terraza O sea, tenemos terraza O sea, hemos estado viendo muebles De terraza Que en la vida me lo había imaginado ¿Sabes? Mucha información Y mi cabeza va a explotar Quería empezar el vlog así Porque es que ya tenemos las llaves Ya está todo Pero evidentemente Pues quien habéis hecho mudanzas Ya sabéis que el primer mes No vives en la casa Sino que estás de aquí para allá Porque Amiga Me tengo que llevar todo mi cuarto ¿Sabes? Entonces pues nada Voy a empezar a empaquetar algo hoy Porque literalmente Yo creo que voy a empezar por la ropa Porque es lo que más tengo Mañana vamos a ir al piso Porque vamos a pintar las paredes Hemos hablado con los dueños Son majísimos Nos hemos llevado súper bien con ellos Son súper majos Y nos ha dicho a ver que si querían Ellos contrataban a alguien para pintar el piso Pero a mí y a Dani no nos importa Entonces nos han dado dinero para la pintura evidentemente Y mañana vamos a pintar Porque las paredes están un poco amarillitas Vamos a pintar Y también pues empezaremos a llevar alguna otra cosa Y a limpiar a fondo todo el piso Y evidentemente Vais a ver el piso Como está ¿Vale? Sin amueblar Porque es un piso que tiene Cuatro muebles contados Que es lo que nosotros queríamos Porque nosotros queremos Nuestros muebles Comprarlos Y aparte esos muebles Van a ser futuramente nuestros Para cuando tengamos otro piso Otra casa O lo que sea Entonces pues nada Os quería hacer esta pequeña introducción Porque mañana pues Como vamos a ir Pues mañana os enseño el pisito Tal cual está Queremos hacer algunos cambios No reformas evidentemente Porque no es nuestro Pero algunos cambios como las lámparas O la encimera de la cocina Que no nos gusta Y le queremos poner un vinilo Los tiradores Cosillas así Porque aparte el piso también tiene garaje Y tiene trastero Así que Increíble Y pues eso Acabamos de O sea Dani se ha ido ahora a trabajar Porque va de noches Acabamos de llegar a casa Y tal cual O sea Estoy vestida ¿Vale? Aún No me he cambiado Porque me he quedado Leyendo vuestros mensajes Y ¿Qué le pasa a mi Instagram? En serio Lleva 40 minutos Subiéndose una historia Dándoos las gracias ¿Sabes? O sea No se me sube Mirad Está ahí Subiendo Pues nada Pues eso amigas O sea Ya sabéis que os dije No sé cuándo os dije Que estábamos buscando piso A principio de año Más o menos En marzo o así Hemos visto algunos que otros Pero es que estaba todo Muy caro Y el que hemos encontrado No es ni caro Ni barato Es un precio Normal Y Claro Nos quedamos flipando Porque dijimos Coño Es un precio normal Para dos habitaciones Dos baños Terraza Un parking Trastero Así que no dudamos en contactar Y oye Hemos tenido suerte De que nos han cogido a nosotros Y pues nada Eso amigas Me voy a cambiar ¿Vale? Me voy a poner pijama Me voy a poner un poco cómoda Voy a cenar Y voy a empezar Sos Lo peor es que solo tengo Tres miseras cajas Que están ahí ¿Vale? Tres cajas tengo Tres Porque tenemos que ir a Pedir cajas A algún lado O a comprar Me da igual Pero claro Lo primero que voy a hacer es Yo creo que Quitar mi armario Porque evidentemente Mi armario Nos lo vamos a llevar Porque al tener dos habitaciones Vamos a hacer Una habitación Vestidor Entonces Vamos a llevar mi armario Y compraremos Algún que otro Armario de estos Que no son muy caros La verdad Para que también ponga Dani su ropa Evidentemente Entonces pues bueno Tengo que vaciar esta maravilla Deseadme suerte Y muchas gracias De verdad Muchas gracias Porque De que me vais a poner Por mensajes Y bueno Pues las que me seguís En Instagram Todas las que os habéis alegrado También muchísimas gracias Pues eso Voy a cenar Y me pongo a ello Vale Esto es un literal No sé por dónde empezar Si tenéis consejos Dejádmelo por comentarios ¿Vale? También os lo he pedido Por Instagram Yo creo que voy a empezar Por la zona esta De vestidos ¿Por qué? Porque ahora va a empezar A hacer frío Aquí en Pamplona Y vestidos No es que me vaya a poner ¿Sabes? Entonces igual empiezo por aquí Tampoco va a caber mucho ¿Sabes? Hay otra bombona Que me ha dicho Que estaría bien Que envasase todo al vacío ¿Qué pasa? Que bolsas de envasado Al vacío Solo tengo dos Y están ocupadas Debajo de mi cama Con el edredón Y con mantas Bueno Voy a empezar con las cajas También Acabo de leer Justamente en Instagram Alguien que me ha dicho Que coja las perchas tal cual Y las meta en una bolsa de basura Con la percha por fuera Y así tal cual Que también es buena idea Encima me acuerdo Que hace poco os dije Que tenía que hacer Un decluttering de armario Pues well Ya lo voy a hacer Porque lo que voy a hacer Es mientras vaya guardando En cajas A la vez Voy a hacer un decluttering Entonces Vale Vale No llevo No llevo ni medio Bueno Llevo medio Más o menos Todo esto he quitado Y así voy Por debajo hay Un montonazo ¿Vale? A ver si podéis ver ¿Veis? Ahí debajo No he puesto todo Así Porque me parece Que ocupa menos Creo yo ¿Qué pasa? Que es que Estoy ya por vestidos gordos De invierno Entonces Ocupan más Por ahora Me he quitado Dos cosas Que son estas dos Bueno en fin Voy a seguir Yo sola Y nos vemos mañana Y os enseño El pisito Buenos días Amigas De jueves Bueno Buenos días Son ya las 4 Pero bueno Nada Me he duchado Como podéis comprobar Me he puesto Este mono Que es del Zara Pero es de la zona De niños Pero es de hace un año ¿Qué pasa? Que es que Hoy vamos a pintar Como os dije ayer Vamos a pintar Y voy a empezar también A limpiar En plan todo A desinfectar Y todo eso Entonces Vamos a ir a Un supermercado A por cosas de limpieza Y vamos a ir también Al brico de pot A comprar la pintura Rodillos Etcétera Etcétera Por cierto Ayer hablando con Bombonas Una bombona Me pasó Un vídeo Mucho más fácil Para llevar la ropa Pero aún así Os enseño Todo esto Ya está fuera Y me he ocupado Dos cajas Que son Que son estas dos cajas De aquí Que veis Literalmente he escrito Ropa Vestidos Pero bueno Voy a cambiar la táctica Porque va a ser mucho mejor Bueno aparte de Felicitarme Y alegraros por mí Me habéis dado consejos Porque os puse por Instagram Que aceptaba consejos también De que Las cajas es mejor Para llevar Como tal Cosas Para ropa Es mejor Llevarlo todo En bolsas de basura Así que Es lo que voy a hacer Literal He visto Un vídeo Bueno un reel Que me ha pasado Una amiga Que cogía como Por ejemplo Todo esto ¿No? Este cacho Lo metía en una bolsa De basura Y la percha En sí El ganchito Se quedaba por fuera De la bolsa de basura Y así lo llevabas Directamente así Esa es una opción Y luego pues La otra opción que tengo Es literalmente Meter todo En bolsas de basura Creo que ocupa Mucho menos Se amolda mejor Cuando lo metamos Todo al coche Y eso Así que Eso haré Pero bueno Como ya he hecho dos cajas Pues esas dos cajas Ya las dejo No voy a sacar ahora todo Que lo he puesto ahí Todo bien dobladito Y todo Entonces pues nada No me voy a secar el pelo Para No maltratarlo mucho Pero bueno He utilizado Lo de Olaplex Que os enseñé En el último vlog Pero solo he utilizado El número 0 Y el 3 La reconstrucción Luego me he duchado normal Me he lavado también Con champú violeta Porque lo tenía un poquito Ya con tonos amarillos Y ahora está Mucho más blanquito Y me he puesto Una mascarilla nutritiva normal Y ya está Y luego pues el paso 6 Y el aceitito Lo mismo que os enseñé La otra vez Pues Pues eso Ay por cierto Ya que estoy Os voy a enseñar Que he pasado El número 0 De Olaplex A un botecito Amigas A un spray Mirad El otro día que fui a Primark Vendían De esas cositas De viaje Y este es un spray Y he metido aquí Todo El número 0 Y le he pegado esto Para saber que es el número 0 Mucho mejor O sea El spray es mucho mejor Aparte No he gastado tanto producto Mirad Literalmente me queda Un poquito menos de la mitad Y eso que he utilizado hoy Así que Os recomiendo Pasarlo a un Spray Barra pulverizador Y ya me entendéis Y pues nada amigas Me voy ya Porque son las 4 Daniva de noches Y pues Para que nos de tiempo A empezar a pintar A limpiar Y esas cositas Y bueno cuando llegue Evidentemente os hago House tour House tour Sin nada O sea Tal cual Nos han dado el piso La verdad que os juro Que no entiendo este tiempo O sea literalmente El otro día hacía 40 grados Al día siguiente Hizo 15 Y ahora de repente Hace 30 Yo no entiendo nada Ya hemos llegado La puerta Esta es la entradita De la casa Por cierto Estoy grabando con el móvil Porque he sido tonta Y se me ha olvidado La tarjeta En casa Entonces bueno Eso Voy a grabar con el móvil Esta es la entradita Amigas Y luego Aquí está el salón Cocina Habitación Habitación Baño Y aquí hay otro baño Y nada más entrar Pues a la izquierda Está El salón set Que tiene doble puerta De estas Pero bueno No la vamos a dejar siempre abierta Porque mucho mejor La verdad Esas lámparas Evidentemente Las vamos a quitar Porque tiene Los años de tu abuela ¿Vale? Hemos estado bajando muebles Porque Ya os he dicho No sé si os he dicho Pero bueno Que la casa estaba sin amueblar Pero tenía como 5 muebles Que hemos bajado al trastero Porque son los primeros La verdad Y este es el salón Bueno Va a ser el salón Es bastante Bastante grande Y aquí lo que tenemos pensado Es hacer salón Y también vamos a poner De este lado Escritorios Y etc Bueno ya veremos Ese cable va a ir fuera ¿Vale? Que no está conectado a nada Y esta alfombra Venía con la casa Y nos la vamos a quedar Porque la verdad Es que Es súper bonita Y creo que es de Leroy Merlin Creo que era de Leroy Merlin Porque fuimos a mirar Y vi una igual Entonces yo creo que es de Leroy Merlin Pero bueno Está chida Y nada Ahora nos vamos a poner A empapelar Y a pintar paredes Bueno Seguimos Después del salón A la entrada A mano derecha Está la cocina Amigas La cocina está Bastante bien O sea No es enorme Pero bueno Tiene un montón de Cajoncitos Y de ¿Cómo se llama? Compartimentos Bueno Ya me entendéis Lo único que Esto O sea La encimera Vamos a poner un vinilo Porque no nos gusta Y vamos a poner un vinilo blanco Y vamos a cambiar los tiradores A blancos también Lo único que vamos a Cambiar aquí Y luego En esta zonita Es donde vamos a poner Una mesita del café La mesa El comedero de kiwi Y esas cosas Y bueno Como veis Ya hemos traído Alguna que otra cosa Esto está petado también Porque como aquí no vamos a pintar Pues vamos a dejarlo Todo aquí Y bueno Tiene lavavajillas Que está aquí metido Tiene lavadora Que está aquí Y después El microondas Que la verdad es que lo odio Es muy feo O sea Es de la época de mi abuela también Y bueno El horno Y la neverita Y después amigas Está la terraza Que la verdad es que Es lo más guay de la casa Porque es enorme Tiene doble puerta Mirad Tenía aquí una cortina ¿Vale? Pero la hemos quitado Porque la hemos quitado Porque hija mía También era del año De la abuela ¿Vale? O sea Entonces Tiene doble puerta Porque en este cachito Tiene aquí Pues como un mini almacén Oye Esto está súper bien Para dejar cosas también Y pues tiene aquí La plancha Las escobas Y así Y luego hay otra puerta Que da a la terraza No, patio terraza No sé cómo llamarlo Es un patio interior ¿Vale? No pasa nada que veáis Porque es interior O sea que No pasa nada Y bueno La terraza Es todo esto Y todo esto Y ahí estaría la puerta O sea Literalmente Vamos a hacer aquí Un chill out Amigas Yo no tenía pensado Hacer esto ¿Vale? Porque Yo que iba a saber Que íbamos a encontrar Un piso También de precio Y encima Con patio Barra terraza ¿Sabéis? O sea Está genial Y aquí nos cabe Literalmente Vamos a hacer Todavía no sabemos ¿Vale? Esto va a ser como Lo último Primero nos vamos a centrar En la casa dentro Pero bueno Yo que sé Haremos como Esta zona O esa zona En plan Vamos a poner hierbita También en el suelo artificial Algún chill out O algo así Y luego habíamos pensado En comprar Para el verano que viene Una piscinita O sea No una piscina enorme Sino de estas piscinas Hinchables Que hemos estado viendo Y valen como 40 euros Literalmente O 60 Y es hinchable Y encima tenemos Ahí Manguera Y ponerla aquí O sea Es la hostia No me lo creo Bueno Esta es la Terracita Eso sí Nos ven todos los vecinos Pero bueno Operaremos una pergola O algo Vale Pues Vista de la cocina Enfrente está el salón Como os he dicho Y aquí la entrada Para que os situéis Y bueno Esto sería el recibidor Yo creo que Ahí vamos a poner O un espejo O algún mueblecito O algo Para el recibidor O encima de la Calefacción O algo Y bueno Si seguimos para adelante Aquí está Una habitación Baño Habitación Y baño Vale Vamos con la primera Habitación Y es esta de aquí No son unas habitaciones Enormes Vale Pero está bastante bien Y esta Esta ventana de aquí Da al patio Vale A la terraza Donde acabamos de estar Y bueno La habitación es así Más o menos He contado Y de pies De aquí Allí Son tres y medio Más o menos Y tiene armadito Empotrado Así que bastante bien Evidentemente Hay eco Porque es que no hay nada Vale Y en esta habitación Habíamos pensado En poner El vestidor ¿Qué pasa? Que no sabemos Si va a entrar Bien del todo El vestidor Entonces vamos a ir viendo Si poner el vestidor En esta habitación O en la otra Porque la otra habitación Es un poquito más grande Y distribuida Está un poco mejor Ahora os enseño Vale Y aquí tenemos El baño principal Por así llamarlo Más bien el baño De invitados Yo creo Porque el otro baño Es más grande Este baño es chiquitín Pero está bastante bien Ya viene con O sea venía con este espejo Que la verdad Es súper bonito O sea me encanta Está súper chulo Venía con este espejo Y con este cosito de aquí Que encima tiene Cositas de mimbre O sea cajitas Que me parece que queda Súper mono Y luego pues tiene una Mini duchita Y el váter Y pues ya está No hay mucho más misterio En este baño Y ya luego nos iríamos A la habitación Que sería la habitación principal Donde está el baño Más grande Vale Esta habitación como veis Es así Yo creo que es un poquito Más grande Vale Aparte está da a la calle Y entra más luz natural Y es muy parecida a la otra Pero es que está Como mejor distribuida Porque el armario Empotrado Está desilado Entonces aquí cabría Mejor un vestidor Pero bueno Ya iremos viendo Y la verdad es que el suelo Es bastante bonito Yo me lo esperaba Porque en fotos Cuando lo vimos Era más oscuro Pero la verdad es que Es más clarito De lo que pensaba Y me gusta Encima está súper brillante Así que Y bueno En esta misma habitación Es donde está el baño De la propia habitación Que este es El baño más grande Porque es esto Y luego tiene la bañera Que está aquí Como veis La bañerija Luego tiene un espejo Enorme también Que es parecido al otro Y lo único malo Que tiene Bide Amigas Yo no sé vosotras Pero yo soy de las personas Que el Bide me parecen Una estupidez O sea El Bide me parece Una estupidez Entonces lo que vamos a hacer Es quitar el Bide Y dejarlo en el trastero Y ya cuando nos vayamos De aquí ya Muchos años Porque esperamos estar aquí Un año La verdad O ya lo pondremos otra vez Porque es que ¿Sabéis qué pasa? Que los baños son así Es esto No tiene mueble Y yo necesito un mueble ¿Sabes? Entonces lo que vamos a hacer Es quitar el Bide Y poner aquí un mueblecito Porque en teoría Este va a ser Como el baño principal Porque es el más grande ¿Sabéis? Entonces pues Eso Y bueno Venía con esta baldita Que oye Súper mona Para decorar Y es que yo estoy viendo Todo así Rosita Me encanta Y pues nada Eso Báter Y poquito más Y pues ya estaría El house tour Tampoco tiene mucho O sea Es una casa Que no es enorme Ni pequeña Ni nada Está bien Lo bueno es que La casa es como cuadrada Entonces en verano O sea En invierno Se va a calentar Mucho más rápido Cosa que Agradezco Y pues ya estaría El house tour Amigas No hay mucho más Está vacía Evidentemente Así que nada Nos vamos a poner A empapelar Y a pintar Y ese es el plan de hoy Bueno amigas Ya hemos terminado De pintar el salón Son las 8 Hemos empezado a las 6 Merecido Unas papaderas Está todo así Hay un señorito Por ahí Sin camiseta Es que hace mucho calor hoy Y bueno Imaginaos el calor Que hace aquí Pero bueno Ya están blanditas Ya está todo El techo no lo vamos a pintar Porque como veis Ya es blanquísima Entonces por hoy Hemos finiquitado Lo que vamos a pintar Es Nada más la entrada Porque hola Mira el color O sea Esto es amarillo Y esto es blanco ¿Sabes? Entonces yo creo que Mañana pintaremos ¿Eh mi amor? O esto de aquí Esto Quería enseñar un poco así Por encima Lo que hay encima De la cocina Bueno Cogimos Perchero Para poner en el baño En la puerta Luego una plancha Hemos cogido también esto Para poner el papel higiénico Porque me pareció súper mono Del Leroy Merlin Luego Fuimos al Ikea Y cogimos alguna otra cosilla Como por ejemplo Esto Para poner los cubiertos Esto es del Leroy Merlin Que es un Esto de la ropa Y luego aquí Dentro Un montón de cositas Del Ikea Que bueno Ya os enseñaré bien Cositas de cristal Del Ikea también Las cositas de limpieza Estos cubitos Son de Tiger Y este cubo de aquí Pues lo hemos cogido Porque tiene repartición Mirad ¿Veis? Podéis poner hasta tres Estos de aquí Es del Leroy Merlin Luego esas cajas Las he traído hoy Y poquito más Eso es lo que Tenemos por ahora aquí Así que nada El plan es Pintar todo Y Luego ya Pedir los muebles Y poco a poco Pero yo creo que lo primero Que vamos a traer Es el vestidor Así que bueno Iréis viendo todo el proceso Así que nada Ahora A casa Se me va a hacer raro A partir de ahora Decir la casa de mi madre ¿Veis?